Independiente, que empataba a uno con el conjunto millonario, que se mantiene más líder que nunca, con 29 unidades en el tablero de colocaciones, como dijimos, a falta de un partido. Y con tres equipos al acecho, oiga. Tres equipos al acecho. Siempre allí, al acecho, liga, independiente. Pero lo cierto es que Melec conseguía mantenerse allí sobre la cima del tablero, gracias al empate en el clásico de la silla, que a la postre sí le sirve a Melec, y el empate conseguido también frente a este equipo del Independiente del Valle, jugando allí en San Golquí, Melec, un equipo que tiende a hacer daño de media cancha hacia adelante. Un equipo con cuatro solamente titulares, porque estaba guardando a sus jugadores, para lo que sería en esta semana el partido frente a Fluminense por Copa Libertadores de América. Hablamos de la instancia de octavos de final de la Copa, donde tendrá un duro rival Fluminense, por esto algunos jugadores no estuvieron presentes. Solo cuatro jugadores fueron titulares, Melec era más ofensivo, lo vemos en las imágenes. Incluso una falta que provoca valencia de tiro libre, que pega a Pedro desviado, varias chances que se pierde. En los primeros minutos Melec se lanzaba mucho más al ataque. Los millonarios jugaban, sobre todo tratando de vulnerar el arco protegido por Librado Ascona, que hacía hasta lo imposible para defender su arco y mantenerlo allí en cero. Sin embargo, llegaba el gol de Independiente José Terán, un mal arbitraje de Orbe, hay que decirlo. Jonathan González en el minuto 70 convierte Roja para Angulo por estar... Dice Tom Cortes o Renal Báez. Y bueno, tras esto llegaba el gol de Angulo, que había ingresado ya Marcos Mondagini, que le da vértigo y velocidad al conjunto eléctrico, algunas variables que hizo Variantes, que hizo técnico Quinteros, que le sirvieron. A la postra del equipo millonario el gol de Angulo pone el de la paridad, gran jugada de Mondagini, que le da el balón a Mena, pase para Angulo. Y finalmente el gol, apenas la rosa. Y la pone por arriba de él y Brava Ascona, el jugador Angulo. Como dijimos, los cambios le sustituyeron efecto al técnico Quinteros, aunque se demoró tal vez un poco en ellos. Este empate le sirve a Emelec, final del partido, uno por uno en San Golki. Emelec líder en la tabla con 29 unidades.